Nuevamente estamos compartiendo, conversando, analizando, llevando al atacado con nuestro invitado, decirle que nada es casual, parece que los días no son todos los mismos, Miguel Ángel Calixto. ¿Cómo estás Rocco? Muy buenas noches. Es complicado la región de Aysena, estamos sin contención, hoy día estamos desconectados, estamos aislados con respecto al corte del camino hacia la zona norte. Bueno, tenemos nuestras condiciones propias y permanentes en la región, usted ya lo dijo, ahora tenemos un corte por el tema del puente, en algún minuto, alguna semana atrás tuvimos una situación muy lamentable cuando fallecieron dos personas, producto de un derrumbe, en un camino que se está interviniendo hace bastante rato, donde hay mucha inversión del Estado y que por supuesto, bueno, cuesta hacer parte, sobre todo este año que ha sido tan llovedor, tan nevador, hemos tenido un invierno bien duro, con bajas condiciones, baja temperatura, recién hablaba con muchas dirigentes en Puerto Aysén, que hay muchas viviendas anegadas, tomando en cuenta que Aysén es una comuna y una ciudad preparada para la lluvia, cuando hay mucha lluvia como hoy día hay sectores que son bajos, que se inundan, familias muy vulnerables y que bueno, ahí uno espera la rápida acción del Ejecutivo, así que hemos estado en contacto con ellos también, sabemos que el servicio de salud está también un poco en algunos sectores colapsado también por lo mismo, porque han aumentado la cantidad de enfermedad respiratoria, hoy día estuve yo en el consultorio Alejandro Gutiérrez, hablando hoy también con su director, estuve en contacto con gente del hospital de Aysén, con algunos reclamos. Hagamos un paréntesis porque en la mañana traté de conversar con el director Alejandro Gutiérrez, me imagino que a lo mejor el tema es el mismo, de que cómo es posible que a las 6 de la mañana la gente esté esperando que abran la puerta. Yo lo comentaba hace un par de días atrás acá en el noticiero, que yo estoy de acuerdo y llegar a las 6 de la mañana, así que quiero ir a ver a mi artista preferido o quiero ir a ver a la selección chilena y quiero tener un cubo dentro de las 40.000 entradas disponibles, pero ir con situación de salud a esperar que me abran la puerta y después esperar que me atiendan, encuentro que, arcaico sea encuentro ya de los tiempos de la prehistoria, de que la gente a las 6 de la mañana esté en la puerta. No sé si usted abordó ese tema u otro. Hablamos de ese tema y varios otros puntos más. Yo particularmente hablé con el director respecto a la atención de pacientes postrados. Hay muchas personas adultas mayores que necesitan de la atención de ronda de parte del consultorio Alejandro Gutiérrez a personas que están postradas y que por supuesto le pedimos ahí que se aumente la frecuencia en las visitas a las personas postradas. También es la atención en el mismo consultorio. Yo valoro lo personal porque el director siempre ha tenido la mejor disposición de recibirnos y bastante cordial. Y con respecto a este punto también lo abordamos. También le planteé, yo había escuchado ya el reclamo respecto a que había gente que tenía que esperar afuera del consultorio. Él se comprometió a ir abriendo las puertas lo antes posible en las mañanas para que la gente espere adentro del consultorio, que es lo más lógico. ¿O es la solución? Que es lo más lógico. Yo creo que, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en camisa de un semana, pero pienso que a lo mejor, ¿por qué una gente no va a pedir hora a las 4 de la tarde para el otro día? Bueno, eso, yo ahora estaba recién, pasé ahora a las 5 y media porque llevé a mi pequeño que también estaba con problemas de congestión y vi que había gente ya pidiendo hora para mañana. O sea, también hay algunos que lo hacen hoy día. Pero obviamente la gente llega temprano para tomar las horas en la mañana. También hablamos de ese tema y obviamente es una práctica que se hace en todo Chile y que uno no las comparte. Obviamente es uno de los temas que hay que corregir, que hay que modificar en la atención de salud. Hoy día lo que hemos logrado es que el director del consultorio Alejandro Gutiérrez adelante, o sea, que no tenga a la gente esperando afuera. Es que a lo menos la gente se adelanta a las 6 de la mañana, la gente va a llegar a las 5. Bueno, lo que viene con respecto al consultorio Alejandro Gutiérrez es justamente, y es lo que nosotros esperamos que ocurra con todos los consultorios, es que funcione las 24 horas del día. Si ese es el tema, si aquí lo que tenemos que ir trabajando es que los consultorios funcionen las 24 horas. Es como, a mí me tocó aprobar los recursos para el nuevo consultorio de... Como urgencia al hospital. Claro, como urgencia al hospital, el consultorio de la Escuela Agrícola, que se va a construir ahí, nos tocó aprobar los recursos, fuimos a visitar el terreno. Ese es un Cefam, ¿no? Ese es un Cefam. Y ahí ese Cefam va a funcionar las 24 horas del día. Luego de eso, todo el equipo del consultorio Alejandro Gutiérrez se va a trasladar a ese nuevo Cefam del sector alto, mientras el consultorio Alejandro Gutiérrez interviene desde la infraestructura para que se transforme en un Cefam y pueda también funcionar las 24 horas del día cómo funciona la urgencia. Y la idea es justamente descongestionar el hospital regional y que esto vaya funcionando mucho mejor. Recuerde que también el consultorio Alejandro Gutiérrez se va a hacer cargo del nuevo centro de salud aquí en el centro, cerca del terminal de buses. ¿Cómo es que se llama ese sector acá? Sí, la Corvi. En la Corvi, principalmente para sectores, personas adultas mayores, pero en general abierto para todo el público. Yo he estado siempre clamando que le pongan el nombre del señor Macay. Sería lo más lógico. Y lo que corresponde, tenemos que ir reconociendo a nuestra gente. Entonces, de ahí ya va funcionando mucho mejor la salud. Pero lo que hemos logrado hoy día, yo hablé con el director justamente esta tarde, es que a lo menos las puertas se abran antes y la gente no tenga que esperar afuera con estas condiciones, sino que espera adentro y se agilice la entrega de las obras médicas. ¿Y no puede empezar a trabajarse un sistema vía online? ¿Que vía un número online o una cosa así? Porque todavía hay tanta modernidad. Claro, lo que pasa es que mucha de la gente que llega al consultorio es gente adulta mayor, personas que no manejan mucho la tecnología. Por eso, hay dos alternativas. Uno, que puedan ir en la tarde y le chequen un número. Eso es muy importante. Que le chequen un número. Usted tiene el número 4, el número 5, el número 6. Si quiere, yo después de esta entrevista le hago el contacto con el director. O sea, yo le dejé mi número de teléfono para que me llame hoy día, porque yo fui en la mañana y no estaba. Me quedaron de llamar, apenas puedan recibirme. Sí. Porque la gente también cuenta con nosotros para ser un medio. Así es. De hecho, hoy día hemos recibido la noticia, bueno, esto no tiene mucho que ver con la candidatura, porque me imagino que usted es un hombre de carácter regional. De hecho, hoy día iba a Chile Chico y no pudo llegar allá. Bueno, pero justamente por la vivienda, ¿no? Por las condiciones climáticas, tuve un desperfecto mecánico en la mañana, ha pasado pura rabia, pero iba justamente a acompañar al comité las bandurrias de Chile Chico. Ahí hemos hecho un trabajo muy, muy importante junto al consejero Ariel Cain de la provincia, el concejal Erwin Águila, el alcalde Ricardo Ibarra, con el consejo municipal, con todos los actores de la provincia, con la gobernadora, por supuesto, María Rivera, para sacar adelante un proyecto muy importante que tiene que ver con el subsidio habitacional del comité las bandurrias. A mí me tocó, como presidente del CORE, hacer las gestiones para aprobar el suplemento. Lo conversábamos en el programa anterior que las viviendas, el gobierno central entrega 990 UF y la región tiene que pagar la diferencia. La casa cuesta 1.600, 1.700 UF. Por lo tanto, el gobierno regional, con plata regional, está poniendo cerca de 700, 800 UF por casa, en este caso en Chile Chico. Y hoy día ya se le entregaron las viviendas. Por lo tanto, yo agradezco la invitación, aprovecho de agradecer a los dirigentes, a Juan Carlos Chihuay, a la señora Teresa de Millacari, por las invitaciones, lamentablemente no pude llegar, por desperfectos mecánicos, llegué hasta Ibañe, después quise irme por Argentina, varios incidentes, pero por algo ocurren las cosas, a veces no hay que ser porfeado e insistir. No fui, pero ya quedamos en coordinación para reunirnos en una próxima actividad. Y ahí también reunirme con el comité Los Calafates, que también me tocó participar de sus reuniones iniciales, cuando se estaban conformando. Y hoy día ya un comité que tiene EGIS, es decir, una entidad patrocinante que le está haciendo el proyecto, que es la misma empresa de Alejandro Cornejo, que ha construido otros comités acá en Coyac. Que lo ha hecho muy bien, por lo tanto. Que lo ha hecho muy bien, un trabajo muy responsable. Y bueno, nosotros hemos estado acompañando a los comités para que salgan adelante con sus subsidios, con sus incrementos presupuestarios. Y el comité Los Calafates también va a continuar ahí, en el sector, la construcción de sus viviendas. Lo que veía yo ayer en un documento que me mostraba el alcalde Roberto Recaval, de un suplemento que hay para las regiones donde no se llega por camino. O sea, se llega o por lago, por mar, o por avión, pero no se llega por camino. Y ese suplemento es como de un 20% más que se le entrega para la vivienda, lo cual él lo logró. Y dice que en toda la región puede ser aplicado. Es un documento bien interesante que tiene, que es una normativa para zonas extremas, como esta, más bien aislada. No así Chiloé, pero sí Coyhaique. Y él logra ahora una población que está viendo los cabres soterrados y también están con más de 60 metros cuadrados las viviendas. Claro, lo más probable es que aún así, aunque sea un 20% más, el comité del Villojín va a tener que llegar al Consejo Regional a pedir recursos extra porque, como le digo, hoy día una vivienda en... No me acuerdo si un 20% más o un 200, no me acuerdo. Por ejemplo, en Tortelo hoy día, construir una casa cuesta casi 2.000 UF. O sea, estamos hablando casi 50, 60 millones de pesos. Es como casi una casa sopobesa acá en Coyhaique. En Tortelo, una casa del Estado, cuesta 2.000 UF. Sí, no, eso... Entonces... El aislamiento, la distancia. El aislamiento, los costos. Es altísimo los costos. Eso es que hoy día Tortelo se llega por tierra. Antiguamente había, me acuerdo, cuando nosotros tuvimos que embarcar Plumavit para, desde Vagabundo, hacia Tortelo por lancha y se nos volaban las Plumavit porque eran más volumen que peso. Y fue un desastre, la verdad, las cosas. Pero el costo era altísimo. Total. Hoy día se llega, al menos, hasta las escaleras. Y la pega nuestra ahí por roco, y por lo menos mi pega, si yo llego a ser diputado y por eso estoy de candidato, es justamente a exigir y a pelear con el gobierno central porque no siempre vamos a tener el plan de zona extrema. Ojalá lo tengamos siempre. Es una pelea también. Pero la plata, no siempre toda la plata regional va a poder ser destinada a vivienda porque hay otras necesidades, caminos, carreteras, puentes y otras situaciones particulares de la región que el gobierno central considere a las regiones australes con un suplemento presupuestario que permita, por supuesto, ponerle plata a las viviendas. Nosotros tenemos un tremendo desafío acá en Coyhaique con la Chacra G. Yo, a propósito, estoy trabajando también con la Chacra Cristi que hemos estado en contacto con las dirigentes por una situación puntual que tienen ahí. ¿Para la Chacra Cristi? ¿Dónde mismo está, Pedro? La Chacra Cristi es donde se está haciendo hoy día la copa de agua. Ah, ya, correcto. Al final de Simpsons, arriba. Al final de Simpsons, arriba. Donde hay una gruta de Schenstatt, al ladito, cerca del matadero. Y al frente está la Chacra G. Entonces, donde se está construyendo la Chacra Cristi y la copa de agua, ahí se van a instalar tres comités que hoy día son comités que deben postular a subsidio, que ya tienen su proyecto casi armado y que tienen que postular este año a subsidio y esperamos, vamos a pelear para que así sea. ¿Y a la Chacra Cristi en ese sector? No. La verdad es que se le llama Chacra Cristi porque ellos vendieron ese terreno y el terreno era de la familia Cristi. Ah, ya. Entonces, pero para identificarlo se le llama Chacra Cristi, de Simpsons para arriba, y ahí se van a entrar tres comités, como yo les decía, vamos a pelear este año para que tengan su subsidio y después hay que pelear el incremento presupuestario en el gobierno regional para que a esos comités se le puedan construir sus viviendas. Y después está toda la planificación de la Chacra G, que está al frente, que ahí trabajamos muchísimo con el senador Patricio Walker para sacar adelante esa chacra y que se pueda traspasar al Ministerio de Vivienda, lo que logramos en siete meses. Inicialmente proyectaban eso para tres años, lo logramos en siete meses y hoy día está en manos del Ministerio de Vivienda para su planificación y esperamos que lo antes posible ahí ya se pueda proyectar la construcción de viviendas porque hay cerca de 20 comités que están a la espera de ser seleccionados. Hoy día yo no le podría decir mire el próximo año o en dos años más o en cuatro años más porque decir una ficha en temas de comité para la Chacra G sería irresponsable. Uno nunca puede jugar con la expectativa que es tan importante para las familias. Lo que sí es la Chacra Christie que está más adelantado, esperamos que ellos este año tengan su subsidio en mano y ya puedan postular a su incremento presupuestario a fines de este año con plata del gobierno regional. Ahí le pedimos, vamos a pedirle a la Intendenta sus buenos oficios y ya para que puedan construir el próximo año, iniciar la construcción. Carolina Goy, de hecho lo tenemos hoy día para nuestro enfoque informativo, hizo una presentación con un grupo importante de economistas que le están apoyando, ¿no es de tal tanto? Absolutamente. Yo valoro muchísimo la candidatura de Carolina Goy. Ahora ya hablando de las presidenciales, ¿y por qué? Bueno, no solamente porque es de mi partido, sino aunque marque poco las encuestas, porque a mí nunca me han llamado por una encuesta, por lo tanto yo no podría decir que las encuestas representan a toda la población. Y así le ocurre a mucha gente y a veces siento que esas encuestas son medio manejadas por algunos sectores que le interesan quienes estén en su minuto para polarizar a veces la discusión política. Pero la propuesta que a mi juicio hace Carolina Goy es muy responsable. No por algo está, acaba de recibir un potente respaldo de Carolina, de Angela Merkel, presidenta de Alemania, que Alemania sí es un país serio, responsable, que hace las cosas bien y que ha mirado la propuesta de Carolina Goy que ha dicho nos representa porque ella estaba planteando una propuesta de gobierno moderada, por eso se reunió con los economistas porque hay que hacer andar el país económicamente y que el país no pierda su crecimiento económico, crecimiento que tenía hace algunos años y que hasta a la fecha ha ido declinando porque si no tenemos crecimiento económico no tenemos plata del Estado, no podemos invertir y por lo tanto toda la obra que hace el Estado te canta. Esto son más de 20 economistas, ¿no? Así es, con una propuesta también que busca fortalecer y apoyar a la clase media, que busca apoyar a los emprendedores, que busca apoyar a la gente que con esfuerzo se gana la plata, es decir, a los que tienen sus pequeños negocios, a sus pequeños negocios de barrio, sus emprendimientos, en fin, porque la clave está también en desarrollar a la clase media y una propuesta bien importante más allá de lo económico que tiene que ver con lo social, Rocco, y que a mí en lo personal me hace mucho eco es la propuesta que hace Carolina Goy respecto a la ley del cáncer y que yo creo que no hay que soltarla independientemente de los resultados de noviembre y después si hay segunda vuelta en diciembre, porque lo que ha propuesto Carolina Goy hoy día es una propuesta para el país que tiene que ver, oye, dejemos la cuestión de lado, la política, si tú eres de derecha, de izquierda, si tú estás con Pinochet, si tú estás con Allende, porque algunos todavía están en esa pelea. Yo en lo personal creo que uno tiene sus ideas, pero hay que tratar de avanzar en el futuro y poner los temas que nos unen como país y que nosotros necesitamos. Y que Aysén también requiere. Está apestado el canal, che. Estoy un poco congestionado, efectivamente. Perdón. Dere, no más. Estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo. Entonces... Y puede verse que ahora el consultorio... La verdad es que estamos en la casa todos medio apestados. A las 6 de la mañana voy a ir a pedir una... Voy a ir a las 6 de la mañana para ver si abrieron las puertas antes de tiempo. Entonces, lo que quería decir de Carolina Goich antes de terminar, Rocco, es que la propuesta ley del cáncer es una propuesta potente porque lo que busca es que el Estado con sus ganancias, con la plata que tiene, porque el Estado tiene plata, aunque no crezcamos como quisiéramos, pero el Estado tiene plata, hay que preocuparse de la gente que tiene cáncer. El cáncer hoy día prácticamente y lamentablemente es una pandemia y tenemos que poner todos los recursos del Estado para garantizarle a la persona que está enferma que tiene cáncer un tratamiento digno en todas las regiones del país y que por supuesto el Estado se haga cargo del costo y de todo lo que significa. O sea, y no saber que si mañana ni Dios lo quiera nos da cáncer a alguno de nosotros, que es posible porque como le digo parece re frío ya el cáncer, uno de los primeros que dice oye me dio cáncer y mi enfermedad está en el auge porque uno sabe que si no está en el auge está condenado, hay que casi ir al sorteo de qué cáncer le da a uno. entonces acá tiene que haber una preocupación del Estado y por eso nosotros también acá a nivel regional hemos puesto los temas sobre la mesa con los consejeros regionales para trabajar en temas bien importantes que tienen que ver con la adquisición del mamógrafo móvil que ya lo comentamos en un programa anterior que lo logramos sacar adelante y se logró el financiamiento y hoy día está en la región listo para operar el resonador magnético que es un proyecto que iniciamos en el consejo regional con los consejeros el año 2016 yo lo personal fui personalmente a hablar con el el director Juega Regada a quien agradezco que recibió nuestra propuesta y hoy día el proyecto está financiado y a fines del próximo año ya va a estar instalado porque significa infraestructura instalarla el equipo hay 2.500 millones 2.000 sí 2.500 millones y se va a instalar hoy día donde está el auditorium del servicio de salud porque necesita un espacio amplio para el auditorio que está cerca de donde hace la capilla la iglesia entiendo que está al lado de la capilla efectivamente y ahí se va a instalar el resonador magnético justamente con todas las condiciones se va a remodelar ese sector para que un equipo de esas características esté en el hospital regional se puede tomar la parte donde está el estacionamiento claro porque el otro hay 2 auditorios que ahora viene hoy día estoy observando porque hay 2 calles y la calle Balmacea José Manuel Balmacea y Ibar entonces con el cambio de tránsito ahora va a haber movimiento distinto solamente Balmacea va a tener para abajo y Ibar va a tener de un sector para arriba y fuimos a mirar el estado de las calles ahí horrible no es que ahí fue la tercera guerra mundial el que quiera llegar a la Teletón porque ejército va a tener desde la plaza está horrible esa calle desde la plaza donde está la plaza chica esa al frente del consejo regional hasta Baquedano va a ser tránsito para allá no va no va a tener doble tránsito ejército y de ahí donde termina el estadio donde termina el gobierno regional va a tener doble tránsito va a poder llegar a la Teletón y si alguien quisiera llegar con una silla de rueda es imposible no 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 ahí está pésimo el camino yo no entiendo como el único lugar que yo he visto que se ha dejado algo a media en calles porque nosotros en Chile no se acostumban a dejar los proyectos a media generalmente las calles se comienzan y se terminan pero hay una por allá por Ogana que también da hacia la circunvalación que tiene media cuadra de una población que nunca la han pavimentado y después está pavimentado por allá donde está el semáforo ahora ah claro hacia la hacia la perdón hacia la la quinta burgo hacia la quinta burgo ese pedazo esas cosas uno las entiende casi incomprensible incomprensible pero para cerrar la idea Rocco en tema de salud ya que estamos ahí bordeando el perímetro del hospital con este resonador magnético que le hablaba se van a poder atender cerca de dos mil quinientos exámenes que anualmente se hacen personas de la región de Aysén y que en este minuto esas personas están yendo a otras regiones del país a realizarse esos exámenes y a veces se les paga el traslado se les paga el traslado el pasaje pero es un costo por más que se le pague Rocco hoy día la gente tiene que ir acompañada a muchos de ellos y el que va acompañante tiene que dejar su trabajo tiene que pedir permiso hay una serie inconveniente los chicos quedan solos en la casa hay un problema familiar entonces yo creo que nosotros tenemos que generar las condiciones en la región para que acá se instalen todos los equipos médicos que necesitamos ya avanzamos en el mamógrafo móvil resonador magnético nuestra pelea ahora es el laboratorio de hemodinamia y lo que tenga que ver con el corazón exactamente imagínense que hoy día alguien le da un ataque cerebrovascular y tiene que ser inmediatamente atendido en este minuto en Coyhaique a lo más lo llevan a la UCI y lo tienen observaciones y estamos rezando para que el clima mejore para poder trasladar a un enfermo fuera de la región si no ese enfermo muere entonces y si se agrava muere por lo tanto hoy día un laboratorio de hemodinamia es fundamental porque ese laboratorio lo atiende al enfermo y le permite limpiar las arterias por lo tanto lo mismo le pasa a aquellos que tienen trombosis y que le ocurre un problema en la pierna aquí la solución tenemos solución medieval corta pierna en otras regiones del país a esa persona se le puede salvar la pierna porque el laboratorio de hemodinamia lo que hace es mandar una señal desde aquí de la vena y le limpia la arteria lo explicaba el doctor Reynó que tuvimos una la angioplastía claro y lo explicaba y además está viniendo todos los meses por la ingle también se ponen unos asuntos y se limpian la arteria oiga va a tener entonces que quedarse para la misa del partido del aniversario del partido claro efectivamente el viernes hacemos la invitación a las 7 y media la misa del partido demócrata cristiano en la catedral de Coyay que se va a hacer la misa por supuesto de los aniversarios del partido en memoria por supuesto también de los fundadores de Eduardo Frei Montalva de Radomido Tomich de Bernardo Leighton de cuantos próceres Patricio Elwin Patricio Elwin por supuesto Adolfo Saldívar Adolfo Saldívar grandes líderes para mí no muertos increíble Gabriel Valdés grandes próceres que oiga pero ¿quién está vivo y sigue coleteando Iván Fuente o se va a ir a la Florida o se va a ir a la Florida por aquí mi compañero Mauricio Muñoz dice que se va a ir a la Florida a mí me llegó a ir una confirmación de quiénes son los precandidatos a diputados por la democracia cristiana en la región el actual diputado Iván Fuente el camarada René Leue y el suscrito Miguel Ángel Cali ¿y con qué lista irían ustedes? hasta ahora no sabemos hay mucha interrogante a nivel nacional algunos dicen que vamos con los radicales otros dicen que vamos con el PRO otros dicen que vamos con Ciudadanos otros dicen que vamos solos y hoy día Carlos Larraíz ¿Querda Cristiana? ¿Querda Cristiana? hoy día salió Carlos Larraíz diciendo que sería bueno la DC con el RN yo no entiendo nada así que los líderes del partido tendrán que aclararnos pero estamos a puntos quiero ¿no? sí, sí, sí ya estamos en proceso de definiciones y mire yo en lo personal estoy muy tranquilo esperando que nos puedan nominar yo ya estoy lanzado si me confirman vamos a estar si me dicen que no para la casa y trabajaremos en otra área donde nos necesiten pero por supuesto vamos a seguir trabajando en estos temas que son importantes para la región rojo en mi prioridad vivienda como ya les comentaba recién los temas con los comités y lo segundo los temas de salud que son urgentes y que yo siempre he dicho acá cuando hay problemas de salud y necesitamos un laboratorio de hemodinamia un resonador magnético un escáner que se eche a perder no sé va a ser necesario para todos y no es que los clubes deportivos y con los clubes deportivos estamos haciendo un trabajo bien importante de ahí los voy a comentar pero ya que me lo tocó estamos trabajando en dos proyectos con el salto y el claro canchas sintéticas que lo comenzamos hace un año y un poquito más ya en una etapa ya a punto de entrar a Ministerio de Desarrollo Social de revisiones y con otros y también con ANFA y SEN una cancha sintética me están gritando al oído que tengo que decirle que tenga una linda jornada y nos encontramos la próxima semana muchas gracias Rocco y gracias a la comunidad por supuesto por su paciencia todos los miembros todo lo contrario Miguel Ángel Calicto candidato también y hombre que nos acompaña en el ámbito de las comunicaciones periodista de profesión nos separamos un instante y estamos nuevamente compartiendo con ustedes enfoque informativo entrevistas y nos vemos